Y estamos hablando sobre Jonás, el título de la serie es Jonás, estamos estudiando el libro de Jonás y estamos estudiando el hombre Jonás, el profeta Jonás y el montón de conflictos que habían en su vida. En el primer mensaje llegamos a ciertas conclusiones, número uno, que hay que estar en contacto con nuestro entorno y entender la problemática de nuestro contexto. En el primer mensaje estábamos hablando sobre eso, usted no puede ser indiferente a su entorno. Hay gente que se está muriendo a nuestro lado, hay gente que está sufriendo a nuestro lado, no podemos ser indiferentes. El segundo punto era que hay que tener empatía con ese entorno, no ser indiferentes a su suerte. Conocer el entorno no es suficiente, no es suficiente saber que la gente está enferma, es tener esa empatía por ese enfermo, es tratar de bendecirlo dentro de sus dificultades y dentro de sus necesidades. Y el tercer punto que tocamos en el primer mensaje es que hay que entender el alcance de nuestro mensaje. El alcance de nuestro mensaje es uno de arrepentimiento, y es cierto, es de arrepentimiento, la gente tiene que arrepentirse, pero también es uno de gracia. Es un mensaje de reconciliación con Dios. Muchos de nosotros no entendemos el mensaje, o lo llevamos al extremo de la gracia en que nada es malo y todo el mundo es bueno, o lo llevamos al nivel del arrepentimiento solamente en el que el hombre es lo peor del mundo y olvídate. No hay un balance en nuestro mensaje, tenemos que entenderlo para poder manejar el entorno en que estamos. Y es que tenemos que entender el alcance de nuestro mensaje. Es uno de arrepentimiento, pero también es de gracia. La semana pasada estuvimos estudiando que era posible ser siervo de Dios y cometer errores. Es posible ser cristiano y cometer errores. Ay, que tú no eres cristiano, pero es que los cristianos no estamos exentos a cometer errores. Todos cometemos errores. ¿Quién es el único que no comete errores? Pero no te apures. Cuando uno viva lo suficiente, ya todavía no has tenido tiempo de cometer errores, pero ya lo cometerá. Puede ser un siervo de Dios y aún así cometer errores. El segundo punto es que es posible escuchar la palabra de Dios, tener una relación con Dios y aún así querer huir de nuestras responsabilidades. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo él? Él se fue a huir delante de la presencia de Dios. Él no quería asumir la responsabilidad de ser profeta y se fue a correr. Y muchos de nosotros en ocasiones nos dan deseo de salir corriendo, ya sea de la iglesia, ya sea del matrimonio, ya sea de la familia, ya sea de donde sea. Si usted no le ha dado deseos de salir corriendo de alguna responsabilidad, usted no ha vivido lo suficiente. En algún momento usted va a tener deseos de salir corriendo y salir huyendo. Y el tercer punto era que cuando pagamos nuestro pasaje al destino que nosotros escogemos, nos apartamos de la presencia de Dios y no solo pagamos nuestro pasaje, sino que también pagamos las consecuencias. Y eso es lo que hemos venido hablando sobre el libro de Jonás hasta este día. Pero yo quiero que busquemos en nuestra Biblia, en Ezequiel capítulo 22, Ezequiel capítulo 22 y el verso 30. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que...? Bueno, por lo menos Michael, y si no lo he encontrado hasta ahora, Michael, pero es un buen ejercicio que usted busque en su Biblia. Así se familiariza con todos los libros y sabe exactamente dónde buscar, pero apúntalo por ahí y lo tenemos en pantalla. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero para que yo no la destruyese y no lo hallé. Mira qué tragedia, mira el conflicto con el que se encontró Dios. Él buscó un hombre que hiciera vallado, que hiciera una abeja, que hiciera la manera, un acercamiento, que fuera como un puente entre Dios y el hombre para que Dios no destruyera la tierra y no lo encontró. Esta semana estaremos analizando el motivo del delito y a la vez analizaremos el motivo de Dios para enviar a Jonás hasta la ciudad de Nínive. Muchos de nosotros hemos oído hablar de Nínive, pero nunca hemos entendido qué es Nínive. Nínive es la capital pagana del imperio Asirio. Nínive, por ser capital del imperio, invadió a Israel y sitió a Samaria y exilió a muchos judíos. Escúchame bien. ¿Quién es Nínive? Nínive es una nación que se había dedicado, una de sus misiones era hacerle la vida imposible al pueblo israelí. O sea, parte de lo que era Nínive. Nínive era mala. Nínive era sinónimo de opresión y de oprobio. O sea, que cuando Dios le dice a Jonás, Jonás, vete a Nínive, lo que le está diciendo Dios es vete a donde la ciudad que ha sido oprobio y que ha sido el maltratante contra el pueblo de Israel. El libro de Nahum, que es una profecía completa contra Nínive, dice que era una ciudad, el verso bíblico, es una ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y de rapiñas, sin apartarte del pillaje. En otras palabras, Nínive era enemigo del pueblo de Dios. O sea, cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha llegado su maldad delante de mí, lo que le está diciendo, ve a tu enemigo y pregona contra ella y dile que ha llegado su maldad delante de mí. Y fue a Nínive donde Dios mandó a Jonás a dar un aviso de destrucción. Y aquí es cuando empiezan los conflictos del hombre de Dios. Yo puedo entender que Dios quiera salvar al muchacho que siempre se ha portado bien. ¿Verdad que sí? ¿Quién no le quiere dar un brinquecito al muchacho que siempre ha hecho las cosas, que siempre ha tenido buenas notas, pero que esta vez tuvo una sed? ¿Verdad? Usted dice, pero eso fue una sed. Yo entiendo eso. Yo entendería que Dios quiere darle una oportunidad a la gente que se ha portado bien siempre. Pero el conflicto que tenía este hombre es, ¿por qué Dios querría salvar la vida a un pueblo sanguignario? ¿Por qué Dios querría salvar la vida de una persona mala? ¿Por qué Dios quiere librar del peligro al que ha hecho las cosas mal? Usted piensa en esto. ¿Cuántos han sido buenos aquí? Que nunca mataron, nunca robaron, nunca... La minoría. Pero siempre puede haber una persona que nunca robó, o sea, nunca hizo este tipo de... Entonces tú dices, pero caramba, esa persona que nunca ha hecho ese tipo de cosas, pues está bien de que uno le dé el break y que uno llegue donde ellos y uno les ayude y uno... Pues mira, pues esta vez como que resbalaste, pero te ayudamos. La conclusión de Jonás fue que si él no hablaba con esta gente, escúcheme esto, es una ciudad sanguinaria, una gente mala, enemiga del pueblo de Dios. Jonás dijo, si yo no les hablo, Dios los destruye y me deshago de mis enemigos. ¿Verdad? La pregunta es, ¿cuántas veces te has querido deshacer de tus enemigos de esa manera? A veces nosotros creemos que los problemas con nuestros enemigos, los problemas en general, se van de nuestra vida cuando nosotros huimos. Pero te voy a decir una cosa, cuando los problemas que tú tienes tienen que ver contigo, donde quiera que tú vayas, tú vas a estar. Y donde quiera que tú estés van a haber problemas, porque el problema no es la otra gente, el problema eres tú. Ay, espérate, me tocó predicar solo de nuevo. Se ha divorciado de cuatro mujeres y dice que las mujeres son malas. Chico, el malo eres tú, porque ¿cómo cuatro mujeres van a estar equivocadas? Muchos de nosotros creemos que huyendo el problema se desaparece. Muchos creemos que huyendo nosotros entonces podemos, como que Dios se va a encargar de la cuestión, yo me voy para Tarsis, y en Tarsis yo hago lo mío, y Dios se va a encargar, y le estamos huyendo a los problemas. Pero ¿sabes qué? Donde tú vayas, ahí va a haber problemas, porque el problema lo vienes cargando tú dentro de ti. Y lo vamos a seguir viendo en el libro. El apóstol, el apóstol, el profeta estaría pensando, por fin tengo la forma de vengarme de Nínive, que ha sido tan mala. No le voy a hablar nada. Que Dios que los mate. ¿Usted nunca ha oído a gente hablando así? Yo he oído, les tengo que confesar, cierren, cierren todas las, que no entere nadie más que usted y el que está en internet. Había una persona que era tan malo con el Evangelio, que yo decía, Dios mío, pero ¿y por qué no se muere ya de una vez? Llévatelo. Sí, porque lo vestimos de misericordia y decimos, llévatelo papá Dios, yo no quiero que se vaya al infierno, pero llévatelo si está estorbando aquí. Ya, gloria a Dios que usted, ninguno ha tenido ese, yo sí, bueno. Y vemos que el profeta tiene un problema bien serio, porque el profeta sabe que Nínive es mala. Pero también sabe que Dios es bueno. Entonces tiene ese conflicto, porque él dice, yo sé lo que Dios va a hacer. Dios me va a mandar allí. Esa gente se arrepiente y después vengo a ella a quedar mal yo. Dios quiere bendecir al que se ha portado mal. Dios quiere hacerle bien al que ha hecho las cosas malas. Quiero hacerte aquí un paréntesis, y quiero hacer unas cuantas preguntas. ¿Qué tú haces cuando lo que Dios está haciendo no parece justo? Y por favor, escúcheme, cuando usted venga aquí, déjeme la chaqueta de religión, la dejamos afuera. Aquí hay gente real. ¿Qué tú haces cuando tú ves que Dios está haciendo algo con alguien que esa persona no se lo merece? ¿Qué se hace cuando la persona que te ha hecho mal está prosperando más que tú? ¿Qué tú haces? ¿Qué preguntas tú haces cuando ves a Dios obrando a favor de otro que no te ha hecho tan bien como tú hubieses esperado? ¿Qué preguntas? ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es tu oración cuando tú ves que Dios está bendiciendo al que te ha hecho la vida miserable? ¿Cuál es tu oración cuando tú ves que Dios está queriéndote usar para bendecir al que te ha hecho la vida miserable? ¡Qué bueno! Tú dices, Señor, pero ¿por qué razón? Si ellos no tienen las cualidades que yo tengo. ¿Por qué? A mí no, y a ellos sí. ¿Cómo es posible que sus hijos se estén graduando? Si esa gente no llegaban los muchachos a la escuela ni de casualidad, y los míos que yo los críe en la iglesia ahora están apartados y están trabajando en algo que no deben trabajar porque decidieron no ir a la escuela. ¿Qué es esto, Dios? El problema es que cuando hacemos estas preguntas, lo que estamos verdaderamente diciendo es que ellos son los que se merecen que reciban el castigo. En otras palabras, cuando tú haces esas preguntas, tú estás diciendo, ojalá y le pasara a ellos lo que me está pasando a mí. Entre más nos hacemos esas preguntas, más nos vamos a resentir. Escúchame bien. Mire, para este tiempo, en Orlando, una iglesia como esta tendría 300, 400 miembros. Pero, yo, y escúchame, y escúchame que ustedes saben, bueno, yo reconozco que todo lo que yo tengo es por gracia. Todo es por gracia. O sea, yo no merezco nada. Si yo fuera, si Dios me fuera a dar conforme a como yo merezco, yo merecería castigo, yo merecería estar perdido, pero todo lo que tengo es de gracia. Pero en ocasiones yo he visto que hay unos mensajes que se predican por ahí, que cuando tú los escuchas, tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible que haya tanta gente siguiendo un mensaje como ese? Y por algún tiempo eso me estaba calcomiendo el corazón, hasta que yo entendí que la soberanía de Dios, Dios es soberano y Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere, y va a utilizar a quien Él quiere para bendecirlo. Y es posible que en ocasiones a quien Dios quiere usar, es a ti. Y uno empieza a preguntarse, Señor, ¿pero por qué razón? Porque yo lo escucho, parece que escribieron los mensajes con una crayola. Oye, parecen mensajes de nenes chiquitos, de nenes... Y yo digo, pero no hubo pensamiento, no hubo un análisis crítico de los versos bíblicos. Y empiezo yo a pelear conmigo mismo, ¿cómo es posible que haya una iglesia repleta de gente diciéndole amén a un montón de cosas que tú dices, caramba, mano? Bueno, pero dejé de hacer esas preguntas, ¿sabes por qué? Porque Dios le va a dar a cada quien conforme a su capacidad. Y yo no tengo que preocuparme de lo que Dios le da a otros, yo tengo que preocuparme de lo que Dios me dio a mí, y ser un buen mayordomo de lo que Dios me dio a mí. Y si lo que me dio a mí fueron cinco, pues yo voy a tratar de multiplicar esos cinco, no voy a tratar de multiplicar diez que no tengo. ¿Me siguen? Bien, me desahogé ya y podemos seguir. Tenemos que concluir en este caso que la actitud de Jonás fue motivada por el rencor. Muchos de nosotros hemos estado tildando a Jonás de que era un desobediente. Él no se montó en el barco para Tarsis porque era desobediente. Él se levantó y se fue a Tarsis porque era rencoroso. Porque ya establecimos en los mensajes anteriores que él era un siervo de Dios. Los siervos de Dios, Dios no los llama para que sean desobedientes. Jonás había cumplido anteriormente la palabra de Dios, pero esta vez le tocó lidiar con su enemigo. Y cuando le tocó lidiar con su enemigo, él dijo, Señor, hay cosas en mi vida con las que yo no pretendo negociar. Y yo con mi enemigo no voy a negociar. Y cuando todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, no hemos puesto a Dios una verja. Y dice, Señor, yo puedo permitir que tú entres a mis finanzas, que tú entres a mi familia, pero no te metas con mis enemigos. De mis enemigos me encargo yo. Y es peligroso dejarse llevar por el rencor y que el rencor determine cómo vamos a vivir y cómo nos relacionamos con el Dios que tiene una demanda sobre nosotros. Le voy a dar rápido a la historia. Está Jonás, se monta el barco que no es. Entonces, estando en el barco que no es, Dios le dijo, vete a Nidre. Él se fue para Tarsis. Se montó a Tarsis. Se montó el barco para Tarsis. Y estando a mitad de camino, se levantó una tempestad. La Biblia dice, mira lo que provoca el rencor. El rencor primeramente provoca, número uno, que se montó en el barco equivocado. O sea, que tomas decisiones incorrectas si esas decisiones están basadas en rencor. Muchos de nosotros tenemos una piquiña con alguien y tenemos una cosita aquí dentro con alguien que tomamos decisiones en virtud a esa piquiña que tenemos en el corazón y no en virtud a lo que es correcto y a lo que Dios demanda de nosotros y lo que quiere de nosotros. Lo primero que se hace es cuando tú caminas en rencor, es que tú te montas en el barco equivocado para el lugar equivocado. Pero cuando tú te montas en el barco, él creía que se montó, que posiblemente el barco que se montó Jonás era el barco que decía, vamos a ponerle un nombre. Se montó en el barco, se montó en el barco la princesa y el barco la princesa iba a llegar hasta Tarsis. Pero a la luz del mensaje, él no se montó en el barco la princesa, él se montó en el barco la indiferencia. Porque cuando tú tienes rencor, te tornas indiferente a tu entorno y en especial a la gente con quien tienes rencor. Al punto que dice la Biblia que se levantó una tempestad, y los que hemos leído el libro, ¿qué dice que estaba haciendo Jonás? Jonás estaba en el sótano durmiendo. ¿Qué tipo? Estaba durmiendo. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Hay momentos en la tempestad, las tempestades le llegan, primero, le llegan a los obedientes y a los desobedientes. O sea, usted no está exento de que lleguen tormentas a su barca, a su vida. De hecho, a Jesús le llegó una tormenta cuando estaba en medio del mar también, y él también dormía. Una cosa es dormir por indiferencia, otra cosa es dormir confiado en el propósito de Dios. No, no, tú no me entendiste, tú no me entendiste, escúchame. Hay tormentas en nuestra vida que fueron provocadas por nosotros, en esas preocúpate. Pero si hay tormentas en la vida que se levantaron por la providencia de Dios, en esas yo puedo dormir, porque el Dios que me llamó no me llamó a ahogarme en el lago, él me llamó a cruzar al otro lado. Nah, espérate. Había una tempestad y él no lo había notado. Este tipo estaba tan adormecido, tan indiferente, que estaba en el sótano del barco. Bueno, yo les digo una cosa, yo fui a un crucero hace algún tiempo y empezó el mal a ponerse como rebelde. ¿Cachó? ¿Cómo tú puedes dormir ahí? Que le entre el mareo ese a uno, y uno como que si cierra los ojos te marea, y si lo abre te marea. Y es un caso porque no importa lo que tú hagas te va a marear. Este hombre estaba tan indiferente, que estaba dormidito, dormidito, en el sótano de su desobediencia. Estaban a punto de perecer todos los que estaban con él en la barca, y él no se había percatado. ¿Por qué? Porque estaba indiferente. ¿Por qué estaba indiferente? Porque era un rencoroso. Porque su indiferencia no le dejó ver que la situación que él estaba viviendo y que él estaba ocasionando, estaba afectando a otra gente. ¿Cuántas veces te has puesto a analizar a quién afecta tu actitud? No, yo no vine fácil hoy. Tú tienes que manejar esto en tu mente mientras tú vas escuchando el mensaje. Tú te has puesto a pensar que tu actitud puede afectar la iglesia. Tú te has puesto a pensar que tu actitud puede afectar la manera en que otros ven a Cristo. Tú te puedes sentar a analizar de que la actitud que tú tienes y la actitud que tomas y la manera en que obras y las decisiones que tomas están afectando a tu familia. que están afectando a tu comunidad, que están afectando a tu matrimonio, que están afectando a tu trabajo. Jonás estaba tan indiferente que él no se había percatado que gracias a él se levantó una tempestad que estaba poniendo en juego el contexto en el que él estaba. Su entorno estaba a punto de caer a lo profundo del mal gracias a la indiferencia de una persona. Lo levantan. Le dicen, mira, levántate. ¿Quién tú eres y a quién le sirve para que nos ayude a orar? Cada cual tenía su Dios y cada uno estaba orando a su Dios. Le levantaron a Jonás y le dijeron, ¿Quién tú eres? Y él se levantó y él dice, yo soy Jonás y sirvo a Jehová. Mira, con ese ánimo. Yo soy Jehová y sirvo a Jehová. ¿Y sabe cómo se va esta tempestad de ustedes? Si me tiran del bote. La indiferencia era tal que no le importaba si moría o si vivía. Hay gente que son tan indiferentes que no le importa si pasa una cosa o la otra. Eso me recuerda al hijo pródigo. Pero no el que se fue, el que se quedó. Porque yo bauticé a los hijos pródigos, yo los llamo los hijos pródigos. Está el hijo pródigo que se fue. Ese hijo pródigo se fue. Su cuerpo se fue con él. Pero el hijo pródigo que se quedó, se fue su mente. El cuerpo se quedó. ¿Me siguen? Y cuando viene el hijo pródigo que se fue, él va donde el padre y le dice, mira, para este tipo que te gastó todo lo que tenía en mujeres, y te lo gastó todo en baile, y te lo gastó todo en bebida, a ese le tiras una fiesta. Y yo que he estado contigo todo este tiempo, no has querido ni siquiera darme un becerrito para que yo haga una fiesta. El padre le dijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Lo que pasa es que tú eres muy indiferente a lo que está pasando en tu entorno, y no te habías dado cuenta que tienes un baúl lleno de bendiciones, y que no los has abierto porque eres indiferente. Y es difícil poder entender que alguien sea indiferente cuando está en una tempestad, pero ser indiferente cuando tienes un baúl lleno de bendiciones, eso me parece inagudito, no lo puedo entender. Es peligroso ser o asociarse con gente que le da lo mismo, que solamente están ahí, que ellos no tienen ningún otro problema. Usted no tiene gente en su vida así, gente que son sin opinión. Mira, estoy pasando por un problema, ¿qué tú crees? Ah, yo no sé, mi hijo, ora. No, no, si yo sé orar, yo lo que necesito es una opinión, yo necesito un consejo, ¿me entiendes? Gente que no sabe, están ahí, están ahí como un mueble, que nunca intentan, por eso nunca logran, que nunca sueñan porque su vida será como la de Jonás, que en medio de la tempestad solo estaba dormido como un mueble más. Y muchos de nosotros tenemos en nuestra barca, en nuestra vida, un montón de gente que son muebles, que no se mueven, que no actúan, que no reaccionan, que no dan consejos, que están ahí de adorno, y el día de hoy te tengo que decir, bótalos por la borda, porque te están haciendo bulto, te están haciendo estorbo, son un peso innecesario en tu vida. Gloria a Dios por el que los recibió. Cuando vemos esa tempestad, cómo reaccionó Jonás, y vemos cómo reaccionó Pablo a su tempestad, en el caso en que Jonás estaba, dijo, mire, bótenme de la barca, porque si me tiran de la barca, todo esto se va a solucionar. En el caso de Pablo, Pablo dijo, ¿sabes qué? El ángel del Señor estuvo conmigo anoche, y me dijo que todos los que están conmigo, se salvarán. Usted ve, cuando usted está en la voluntad de Dios, las tempestades van a llegar, pero cuando usted está en la voluntad de Dios, dentro de la tempestad, usted deja de ser un seguidor, para convertirse en líder, y usted deja de ser un estorbo, para convertirse en el creador de ideas, para salir de las situaciones. Me tocó pregar solo de nuevo, yo no sé qué tú quieres ser, yo quiero ser un creador de ideas, yo quiero ser un creador de soluciones, yo no quiero ser un estorbo, yo no quiero ser un bulto. Te voy a dar un consejo, y apúntale, está buena para Facebook esta. Si se han levantado en tu vida una tempestad momentánea, o así, de esas de momento, no momentáneas, sino que te ha levantado una tempestad en tu vida, de esas que son, y ahí mismo, del súbito ese, del súbito, como que de momento, mira a ver si es que no estás asociado con algún indiferente. Es posible. Porque a veces tú tienes que, escúchame, en la vida todos necesitamos unos de otros. Lo bueno de la iglesia, y que de hecho estoy pensando en hacerlo, es hacer como un, como un librito, en el que cada uno de nosotros pueda detallar sus cualidades, y sus habilidades. Y así, cuando usted necesite un mecánico para que usted va a ir donde una persona que no conoce a Cristo, que sabrá Dios te arregle una cosa y te daña otra para que tú sigas viniendo, mejor llévasela donde un cristiano, que tú por lo menos debes, por lo menos se debe poder contar con la honestidad de él. Porque todos necesitamos. Yo brego un poquito con computadoras, quizás usted es mecánico, otros son plomeros, ¿me siguen? Porque siempre tiene que haber conexiones en nuestra vida. El problema que tenían la gente en el barco es que había alguien dentro del barco que no aportaba nada a la causa. Y si se te ha levantado una tempestad, es muy posible que en tu vida hay gente que tú estás escuchando que no aportan nada a tu vida. Quizás estás compartiendo demasiado con alguien que le da lo mismo a una cosa que a la otra. Te vuelvo a dar el mismo mensaje. Tíralas por la borda, tú no necesitas al lado gente así, tú necesitas a tu lado gente que le importe lo que pasa, que sufran cuando tú sufres y que lloren cuando tú lloras. Es el tipo de gente que tú y yo necesitamos en nuestra... ¿Qué problema? Porque a veces se nos meten a la barca gente como Jonás, que son gente que vienen huyendo, y nosotros le damos la bienvenida porque pagaron su pasaje. Piénsalo. En ocasiones tú crees que es bueno porque esa persona que está llegando a tu vida está aportando algo. O sea, pagó su pasaje, llenó un espacio, hubo inicialmente algún tipo de beneficio, pero el único beneficio que recibiste... El único beneficio que recibió esta gente de Jonás fue su pasaje fue su pasaje porque el resto fueron tragedias. Y hay gente no está bien... Escúchame, mi hermano. Escúchame bien. Muchos de nosotros pudiéramos haber avanzado mucho más de lo que hemos avanzado, pero no lo hemos hecho porque tenemos gente indiferente en nuestra barca y si le es indiferente a lo que te pase, también le es indiferente a lo que le pase a tus hijos. Tú no puedes contar con gente así ni para orar. No dejes que oren por ti. Capaz de sabotearte la bendición. Fíjate de eso. Gente que no tiene opinión. Ya yo estoy cansado de los yo no sé y haz lo que tú sientas. No, yo necesito gente que cuando yo venga y diga, Marisa, tengo este problema, Marisa, tengo una palabra que ella pueda... Ella no me va a resolver el problema, pero ella me va a dar una idea para yo poder resolver el problema. ¿Me siguen, mis hermanos? Gente que cuenten, gente que estén ahí, pero que no estén ahí como un bulto, que estén ahí para aportar. Y eso va de la otra manera. Si viste que alguien te tiró de la borda de su vida, posiblemente que estabas como un bulto ahí. Si tus amigos lo mismo le dan, ¿qué pasa contigo? Te vuelvo y te repito. Tíralo por la borda. Y ahora vemos a Jonas en una tempestad por rencoroso. Por rencoroso se levantó la tempestad. Por indiferente, lo van a tirar al agua. Y todo esto pasó porque hubo una verdad que entendió Jonas sobre Dios. Y voy a entrar en un tema un poquito, pero Dios ama tanto a Nínive como ama a Jonas. y esa fue una verdad que el profeta no pudo manejar. Que Dios está tan interesado en tu enemigo como está interesado en ti. Y ahora Dios está tan interesado en mí como está interesado en el que desea mi mal. ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo eso nosotros podemos digerirlo? ¿Cómo tú puedes digerir que ese jefe que te tiene hecha la vida de cuadrito a Dios le interesa? Tanto como le interesa a tú. ¿Cómo tú creas con eso? ¿Cómo tú manejas eso? Pero no solamente eso. Dios no solamente está tan interesado en tu enemigo como está interesado en ti, sino que Dios quiere que tú lo ames. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 5. No, esto se pone mejor. Dice, oíste qué fue dicho. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os aborrecen, a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo te voy a decir algo, mi hermano, Jonás somos nosotros. Esta es la instrucción más difícil de llevar de todo el Evangelio. El que quiera encontrar algo difícil en el Evangelio, ya lo halló. No busque más. Esto es lo más difícil porque eso significa una abnegación completa de mi yo y un rendimiento total de mi ego para decir, yo no soy tan importante como lo que Dios quiere hacer en mi enemigo. Oran, hay gente que ora y ayuna. Ah, pero eso es fácil, eso te ayuda a ti, chico. Hay gente que visita a los huérfanos y las viudas. Es que los huérfanos y las viudas necesitan que los visiten y que los ayuden. Hay gente que dan de comer al ambiente y dan de vestir al desnudo. Eso es moralmente correcto, se supone que lo hagas. Diez manos y ofrendas, si ya Dios te bendijo con razón, diez manos y ofrendas y cualquiera. ¿Me siguen? Esas son cosas fáciles de hacer. Lo que es difícil de hacer es negarme a mí mismo y decir, yo no soy tan importante, el mundo no corre alrededor mío, hay cosas que Dios quiere hacer aún con mi enemigo que son más importantes que el rencor que yo pueda estar sintiendo. Amar al enemigo, mire, amar y enemigo no deben estar en la misma oración. Hablar bien de quien me maldice, hacerle favores a los que no me soportan, que le desee bien al que me persigue. No, majo, espérate, a veces uno dice, esto será inspirado, porque es que, pero mira lo que te digo, Jonás, el principio que Jonás y muchos de nosotros no entendemos, es que mira lo que se dice del pecador, tengo por ahí una tabla, mira lo que se dice del pecador, de que no conoce a Cristo, a ver la próxima, es la cosa, dice, entonces volviste si lloraste delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz ni prestó oído, o sea, Dios no oye al que se porta mal, eso es lo que dice la Biblia, ciertamente el clamor vano no escucharás, el Todopoderoso no lo tomará en cuenta, Salmo 66 dice, observó iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará, en Proverbios dice, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos, solamente Dios escucha a los justos, al que aparta su oído de oír la ley y su oración también será abominación, y en Isaías dice, y cuando extendáis vuestras manos esconderé mis ojos de vosotros, si aunque, si, aunque multipliquéis las oraciones no escucharé, vuestras manos están llenas de sangre, eso es lo que dice del pecador, y yo quiero que entremos, y le voy a hacer esto rápido, lo puse entre paréntesis, quiero hacer un paréntesis para irnos y terminar ya, olvídese de la frase, escúchame, agájese, esto le va a caer pesado, olvídese de la frase que dice Dios, bueno, ¿quién la ha oído? Dios odia el pecado pero ama al pecador, todos lo hemos oído, ¿quién dijo eso? ¿qué verso bíblico es ese? ¿qué verso bíblico es ese? ¿dónde salió eso? la verdad es que eso lo dijo Mahatma Gandhi, que fue el mismo que dijo, me gusta a tu Cristo, lo que no soporto son a tus cristianos, sin embargo, la Biblia dice que el que no recibe al cuerpo de Cristo, el que no me recibe a ustedes, no me recibe a mí, ¿entiendes? entonces, Gandhi no es ninguna fuente de verdad confiable y nosotros nos hemos hecho eco y lo decimos como si la Biblia lo dijese, Dios ama el pecado, Dios no, ¿cómo es? Dios no ama al pecador, Dios solamente aborrece el pecado, eso no es lo que dice la Biblia, y yo quiero poner estos versos bíblicos para que usted y yo nos demos cuenta de la gravedad del problema, mira lo que de verdad dice la Biblia, en el Salmo un once verso cinco dice Jehová aprueba al justo pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece la Biblia dice que Dios ama el que hace las cosas mal que Dios ama al pecador la verdad es que Dios está enojado con el pecador Salmo siete once dice Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío ¿cuántas veces? todos los días todos los días los seres humanos que no tienen a Cristo están en continua contienda con Dios la Biblia dice en el Salmo siete creo que no Salmo siete Salmo cinco los insensatos no entrarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad y ahora yo creo que usted piense porque le pongo esto para ver el contraste de tal manera amó Dios al mundo la Biblia dice nunca yo no encuentro un solo verso que diga yo amo al pecador Jesús ama a la humanidad they happen to be pecadores ¿verdad? la humanidad está en pecado pero Dios lo que ama es la humanidad y lo que Dios ama es una humanidad y como Dios ama la humanidad Dios te ha puesto a ti como único vínculo entre el pecador y Dios porque Dios no oye al pecador pero si oye a la iglesia ¿tú me entiendes? esto parece una paradoja la verdad es que Dios ama y aborrece así es ah como yo puedo entender a Dios es que la justicia de Dios está continuamente exigiéndole juicio por el pecado del hombre la justicia de Dios está continuamente pidiéndole juicio lo único que detiene la mano de Dios para que aún dentro de la iglesia Dios no le dé cuatro cascarazos a alguien es que ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo y que todavía el plan de redención continúa para la humanidad pero si fuera por la justicia de Dios todos hubiésemos ido al infierno fue el amor de Dios Dios es un Dios que aborrece la maldad pero es un Dios también amoroso y eso está en conflicto por eso fue que Cristo vino a morir por nosotros para que entonces ya pudiésemos estar en paz con Dios porque el hombre sin Dios es un enemigo de Dios y nace enemigo de Dios y continuamente está en pelea con Dios escúcheme bien para Dios es ilegal y no lo estoy diciendo porque Dios puede hacer lo que Él quiera pero como Dios estableció la cosa sería ilegal ir y bendecir al pecador ¿por qué? porque es un enemigo tú no vas y bendices a los enemigos pero Dios usa la iglesia para ir a bendecir al pecador ¿me siguen? para Dios poder bendecir al pecador ¿qué fue lo que Dios hizo? el mundo estaba perdido Dios pudo haberlo perdonado y ya pero no lo que Dios hizo fue que en el Calvario se encontró la justicia y el amor de Dios y la justicia de Dios permitió que cayera todo el castigo sobre Cristo pero el amor de Dios recibió como justo ese castigo para que todos nosotros pudiéramos ser salvos a través de ese sacrificio ¿me siguen mis hermanos? por eso Dios detesta al pecador Dios detesta el pecado por eso es que ya Dios no quiere que sea pecador más por espérate tiempo ¿me están entendiendo? Dios Dios detesta el pecado y detesta el pecador pero ama tanto a la humanidad que no quiere que los pecadores sigan siendo pecadores sino que les ofrece la vía de salvación a través de Jesucristo y solamente esa vía la lleva a través de la iglesia fue solamente a la iglesia que se le dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere será salvo ¿estamos claros en cuanto a eso? no quiero que usted vaya con duda Dios ama a la humanidad la ama apasionadamente tanto amor al mundo al mundo Dios que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna pero dejemos de estar repitiendo como el papagayo los dichos de Gandhi Gandhi no es ninguna autoridad en la iglesia la autoridad es la palabra de Dios esa sí manda ok de los impíos se dice lo que le acabo de decir pero de ti se dice que todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús será dado de ti se dice que si tú y yo nos ponemos de acuerdo sobre algo que Dios lo hará de ti y de mí se dice que Dios concederá las peticiones de nuestro corazón por eso es que Dios utiliza a la iglesia para bendecir al mundo por eso es que Dios quiere que nosotros seamos ese canal de bendición porque busqué a ver si encontraba un hombre que hiciera vallado pero no lo encontré dice el Señor pero en Cristo la iglesia es ese vallado es ese puente entre el pecador y Dios y Dios ahora es legal poder bendecir al pecador a través de la predicación del evangelio de Jesucristo en una ocasión Jesús estaba predicando y viene esta mujer y le dice mi hija está endemoniada Jesús le dijo no es justo que se le den a los perros la comida de los hijos y la mujer dijo si yo eso lo entiendo pero aún los perros comen de lo que se cae de la mesa de los hijos porque todo tiene que pasar por las manos de los hijos la bendición que el mundo puede recibir ellos podrán prosperar ellos podrán tener mucho dinero pero si si tú le das mira esto mira esto ellos pueden prosperar y tener un millón una persona puede tener un millón de pesos en el banco que no conoce a Cristo un pecador pero si tú le das diez pesos esos diez pesos son una bendición no el millón que tienen en la ¿me siguen? ¿por qué? porque pasó por las manos de los hijos porque a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación como si Dios mismo gritara por medio de nosotros reconciliados hoy con Dios aquí viene el problema que parece una paradoja Dios ama y Dios aborrece Dios nos demuestra el gran amor que tiene por la humanidad pero también cuál es la condición del hombre Dios ama tanto la humanidad que ya que su pecado le impide que Dios le bendiga Dios usa a uno como ellos para bendecirlo eso fue exactamente lo que hizo en el Calvario Dios usó a uno de nuestra raza para bendecir el resto de la humanidad y Dios quería usar a Nini a Jonás para bendecir a Nínive porque Nínive era una ciudad que de acuerdo a la descripción bíblica no podían discernir entre una mano y la otra tocanme algún suavecito si me da el favor ¿cuántas veces has dejado tú pasar la oportunidad de bendecir a alguien por rencor o porque la persona no te cae bien o porque tú escoges la razón o no la razón tú escoges la excusa una cosa una cosa son razones otra cosa son excusas muchos de nosotros ponemos muchas excusas a la hora de hacer la voluntad de Dios y Dios quiere bregar el día de hoy con nosotros en este aspecto Dios ama tanto a Nínive que quiere que Jonás le bendiga con una palabra de advertencia y Dios ama tanto a tu enemigo que quiere que tú le bendigas con una palabra de advertencia una palabra de bendición Dios ama tanto a tu enemigo que quiere que tú le bendigas ora por tu enemigo porque a ti no se te negará nada bendice a tu enemigo para que la bondad de Dios se refleje en él escúcheme va a haber gente que la única porción de bondad de Dios que verán es cuando ven a un cristiano porque el que nunca reciba Jesucristo lo único que experimentará de Dios será su ira y eso cuesta creerlo y eso cuesta entenderlo pero tú y yo somos responsables va a haber gente que se va a ir al infierno sin salvación porque tú y yo fuimos indiferentes a nuestro llamado haz bien a tu perseguidor para que Dios pueda a través tuyo acercarse a él una cosa que a mí me conmovió muchísimo se acuerdan cuando hace poco que fueron a una iglesia y mataron como nueve gente allí cuando tenían al muchacho allí al frente no sé si era el frente en un video en que los familiares se paraban frente a él y le decían te perdono eso necesita carácter porque todavía el cuerpo está tibio cuando ya tú estás perdonando muchos de nosotros esperamos que el tiempo pase escúchame no deje que el tiempo pase perdona hoy suspende rencor hoy porque el rencor solamente te hace daño a ti cuando tú te pones a ver la historia de Jonás no fueron los ninivitas los que lo mandaron al fondo del mar fue su rencor pasó un mal rato por rencoroso se buscó un problema con Dios por rencoroso que hay en tu corazón el día de hoy habrá alguien en tu vida o habrá una situación en tu vida que cuando tú la analizas tú dices caramba yo puedo perdonar muchas pero no puedo perdonar esta y esto lo hemos predicado mil veces el que ha estado lo suficiente en el evangelio sabe que esto es una constante dentro de las predicaciones es rencor es lidiar con el rencor es perdonar mira el único que no tiene el que no tiene la obligación de perdonar es al que nunca se le ha perdonado nada y si a ti nunca te han tenido que perdonar nada pues tú puedes vivir con rencor porque tú te mereces ese derecho pero yo no puedo yo no puedo porque a mí se me ha perdonado mucho y yo le he hecho daño a gente y esa gente me ha perdonado y yo he pecado contra Dios y Dios me ha perdonado y yo no te estoy pidiendo que tú le dejas a tu enemigo lo que se merece yo te estoy diciendo en el nombre de Jesús que tú le dejas a tu enemigo lo que has recibido por gracia recibiste darte gracia lo que por gracia tú recibiste ¿cuántos corazones el día de hoy hay en este lugar o al alcance de mi voz que se encuentran en el vientre de una situación pésima como Jonás estuvo en el vientre de la ballena hay gente que están en el vientre de una depresión porque no han sabido perdonar porque si hubiesen sabido perdonar se hubiesen montado en el barco que lleva la voluntad de Dios si hubiesen aprendido a perdonar hubiesen podido llevar a cabo el plan que Dios hizo para ellos y hubiesen tenido un éxito rotundo en todo lo que hubiesen hecho sin tener ese problema del corazón yo te digo una cosa hermano si tú tienes rencor en tu corazón no vas a poder echar para adelante tarde o temprano ese rencor va a florecer la vida dice que tengamos cuidado que no vaya a ser es una raíz de amargura en nuestro corazón vaya a impedir que alguien logre alcanzar la gracia de Dios para concluir Jonás fue motivado por un rencor que le creó indiferencia a la suerte de la gente a su alrededor y al deseo de Dios de salvar a Nínive algo que quiero que te lleves también de aquí es que Dios ama al que te odia como te ama a ti y que Dios está buscando gente que hagan vallado y se pongan en la brecha entre Dios y el hombre para bendecir al mundo a tu familia a tu vecino a tu generación te voy a pedir que tú cierres tus ojos inclines tu cabeza yo chico te voy a pedir aquella chico 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 Gracias por ver el video.